... Un intendente participando en esta jornada del Instituto del Seguro sobre la educación vial. Sí, porque el municipio tiene una amplia gama de programas para la educación vial, hoy en el Día Nacional de la Educación Vial, y tiene que ver con la difusión de las normas de tránsito, y por supuesto un estricto control a partir de nuestros inspectores, así que tenemos cursos, recorremos las escuelas, y pronto vamos a realizar en la ciudad toda una zona tipo parque, donde se pueda también llevar adelante esta concientización a los jóvenes. ¿Qué significa concientizar a los jóvenes en materia de educación vial? Sí, hoy una de las principales causas, o la principal causa de muerte en el mundo, en los accidentes de tránsito, así que salva vidas, así que estamos muy comprometidos con este tema. Y bueno, aquí estamos con esta convocatoria a los jóvenes, para participar en este concurso, que forma parte de nuestro trabajo en responsabilidad social empresaria, y la convocatoria es a los estudiantes de quinto y sexto año de la escuela secundaria, que están en condiciones de adquirir el carnet de conductor, se basa fundamentalmente en un concurso de preguntas y respuestas, después hay otros aditamentos que hacen para la convocatoria de los jóvenes, de juegos y eso, pero bueno, la idea es que los chicos estudien la ley nacional de seguridad vial, concursen sobre preguntas y respuestas sobre el mismo, y bueno, acá se nota la convocatoria, y es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Gobierno, la Policía de Entre Ríos, el Instituto Becario, la Secretaría de la Juventud, que es la que lleva adelante toda la organización, el municipio de la ciudad de Paraná, en este caso, y en todos los casos en los otros departamentos también los municipios, a través de la dirección de tránsito, que son quienes también participan después en las pruebas de manejo que se hacen mañana, el día siguiente del concurso, así que bueno, es una convocatoria que acá la vemos, hemos venido duplicando año a año la participación de los jóvenes, en este caso hay 93 cursos contra casi 50 el año pasado, y lo mismo sucedió en Concordia, en Colón que fue el primero, también hubo una buena participación, de Villaliza, Colón y San José, así que bueno, esa es la idea de crear en los jóvenes conciencia, de que aprendan cuáles son sus obligaciones y también sus derechos, y eso colabore a evitar los siniestros que ocurren normalmente entre los jóvenes. Hay un premio, primero, segundo, tercero y cuarto, este año agregamos un cuarto premio, de 70.000, creo que 50, 30 y 20. Los jóvenes justo en esta época empiezan ya en su último año con algunos compromisos de viaje, en el caso de Concordia muchos lo destinan para las carrozas, y bueno, para lo que ellos desean, nosotros no les damos la plata, ellos asumen cuál es la tarea que van a desarrollar, y nosotros nos comprometemos con el pago de los que les presten el servicio. La verdad que hoy es un día para nosotros muy importante, hoy es el día de la seguridad vial a nivel nacional, estamos acompañando al gobierno provincial desde la municipalidad para poder dejar conciencia de lo que es el tema de seguridad vial. Desde el municipio, mañana a todos los que son los finalistas de los que ganan hoy, en el Parque Urquiza, frente al Monumento de Urquiza, se hace la prueba final de conducción, allí se define quién es el que gana. Nosotros vamos a estar acompañando con inspectores, con un grupo de pasantes que también están trabajando con nosotros, y estamos todos más que contentos, porque estamos con esta gran fiesta, estamos haciéndole tomar conciencia de lo que es la seguridad vial. Desde la municipalidad acompañamos todo esto, y también estamos ayudando. En este preciso momento, en un salón del centro, se está dando una charla técnica para algunas escuelas que han podido asistir. Gracias.